Elecciones 2018 Cobertura Especial Los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral realizaron el izamiento de bandera con lo cual dio inicio la jornada electoral de este domingo. En una solemne ceremonia que se realizó alrededor de las 7 de la mañana, los consejeros electorales y personal de esta institución hicieron honores al ávaro patrio así como entonar el himno nacional. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, encabezó la ceremonia e hizo un llamado a la ciudadanía a votar libremente y a los actores políticos, sociales y económicos a no coaccionar el sufragio y que respeten las reglas del juego democrático. Ha comenzado la movilización más grande de nuestra historia para la instalación de casillas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los votos emitidos en las urnas comenzarán a configurar los destinos de nuestro país para el futuro inmediato. Durante la jornada electoral, cada casilla representará un espacio para que las y los votantes ejerzan sus derechos políticos en libertad y en condiciones de igualdad. Y al término de la votación, cada casilla concentrará la voluntad de los ciudadanos y la forma en que decidieron redistribuir los poderes públicos para los próximos años. Hoy arrancamos esta jornada electoral esperanzados en su éxito precisamente por esa participación ciudadana. Esta ceremonia es un homenaje también a ello. Esta es una ceremonia para recordar que los símbolos patrios encarnan históricamente también el espíritu democrático que se extiende hoy por todo el país. Nuestro propósito es que esta ceremonia de la mano del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales revitalice nuestros esfuerzos y que nos inspiren para estar permítanme un coloquialismo al 100 en las próximas horas y días hasta concluir los cómputos distritales. Por eso desde aquí hacemos un llamado a todas las ciudadanas y ciudadanos a que sean arquitectos del destino de nuestra sociedad. A los contendientes les pedimos que respeten las reglas del juego democrático y que estén a la altura de la ciudadanía que se ha comprometido con esta elección. Con información de Elizabeth Rodríguez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.